Hola que tal, mi nombre es Marco Guadalertran y hoy te voy a desvelar los secretos de la industria del network marketing que pocas personas conocen. Es una industria de la cual mucha gente habla, mucha gente inspecciona acerca de ella, mucha gente tiene opinión tanto buena como mala. Hoy vamos a ver las ventajas y las desventajas de ser parte de la industria del network marketing. Es un ponzi, es una estafa piramidal, el multinivel tiene algo que ver con estos términos, vamos a verlo a continuación. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a ir desvelando uno por uno todos los secretos, las diferencias que vas a encontrar en la industria del network marketing. Ahora bien, es importante saber primero de todo que es el network marketing. Network marketing también se puede traducir a marketing multinivel, redes de mercadeo, la cual es una industria la cual ha sido muy criticada durante muchos años atrás debido a empresas que eran empresas las cuales hacían ponzi. Hay que saber también un poquito los orígenes, de donde viene la palabra network marketing. Hace ya bastantes años atrás, en 1940, se fundó la primera empresa de network marketing, de redes de mercadeo. Por aquel entonces solo se comercializaban productos y la realidad es que poco a poco esta industria ha ido evolucionando debido a que al principio obviamente no existía internet, así que todo se hacía de forma física y presencial. En las últimas dos décadas, con la presencia de las redes sociales, se ha podido llegar a hacer network marketing de una forma mucho más sencilla que hace tiempos atrás. Entonces a día de hoy hacer network marketing es distinto, aunque se siguen usando muchas de las metodologías a nivel presencial que antes también se usaban. Para que podamos entender lo que es el network marketing, el network marketing es la comercialización directa entre un cliente y un vendedor, sin intermediarios. Algo muy interesante de la industria del network marketing es que puedes empezar con una baja inversión. Normalmente si tú quieres crear un negocio independiente, por ejemplo en tu ciudad, montar un propio restaurante ya te puede costar una inversión de 10.000, 20.000, 30.000 euros. O si nos vamos ya hablando de restaurantes medianamente bien, podemos hablar de 50.000 o 100.000 euros. Sin ir más lejos, si tú quieres montar una franquicia en España de McDonald's, te cuesta un millón de euros, más los gastos que implica a los empleados, más los gastos que implica de luz, de electricidad, de alquiler, fijos y recurrentes todos los meses. Lo que te ha dado oportunidad el network marketing es de empezar tu propio negocio, en este caso desde casa también, gracias a las redes sociales, porque a día de hoy la mayoría se han digitalizado, con una baja inversión, no tienes que invertir tanta cantidad de dinero y con una baja inversión normalmente de menos de 1.000 euros ya podrías empezar a hacer network marketing. Es cierto también que como cualquier industria hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, debido a que hay empresas que lo hacen bien y empresas que no lo hacen tan bien. Yo te voy a poner un ejemplo, tú imagínate que yo exporto e importo plátanos desde África, por ponerte un ejemplo, y estoy importando y exportando plátanos. Esto sería un modelo de distribución legal, porque la importación y la exportación es legal. Ahora bien, tú imagínate que yo importo y exporto desde África cocaína, aquí ya no es tan legal lo que estamos haciendo. Con network marketing pasa un poco parecido, en el hecho de que hay muchas personas que distribuyen una empresa que es legal, pero el producto es ilegal. A día de hoy se han puesto muy de moda las criptomonedas y hay muchas empresas que se han puesto de moda como empresas piramidales, las cuales tú requieres de hacer una inversión y no hay ningún producto ni servicio de por medio que te esté brindando una calidad. Simplemente estás poniendo una inversión que te retorna más inversión sin hacer nada. Cuando eso ocurre, ahí tienes que tener una red flag de que eso no es algo bueno, porque cuando tú estás ganando de la inversión de los demás y no hay ningún producto ni servicio de por medio, estás en una empresa Ponzi. Ahora bien, me gustaría compartir contigo alguna de las diferencias entre una empresa piramidal y una empresa real, una empresa Ponzi y una empresa de network marketing. No tiene nada que ver una con la otra, pero el modelo de distribución sigue siendo el boca a boca y a veces se puede llegar a confundir. Entonces es importante que veamos las diferencias. Para empezar una empresa legal, la inversión que te requieren para empezar a hacer network marketing suele ser bastante bajo. Por menos de 1000 euros ya puedes estar arrancando. En una empresa Ponzi no te suelen poner límite, inclusive puedes llegar a poner 20.000, 30.000, 40.000 euros. Incluso te incentivan a que pongas mucho más dinero para obtener mejores retornos o beneficios. Aquí tienes que ir con cuidado cuando eso ocurre, porque posiblemente estés delante de una empresa piramidal. Otra diferencia entre una empresa Ponzi y una empresa de marketing multinivel es que en una empresa Ponzi los productos suelen ser de dudosa calidad. Te dicen que están haciendo trading con un bot de criptomonedas que han creado y con la blockchain y con los nodos. Y te empiezan a poner muchos tecnicismos, lo cual la mayoría de la gente desconoce. Y la realidad es que si te pones a profundizar y ves realmente de cómo están generando ese beneficio, te acabas dando cuenta de que es una empresa Ponzi. Porque la única ganancia que ellos obtienen es del ingreso de dinero de las nuevas personas. Imagínate que yo pongo 1.000 euros, esos 1.000 euros estarían pagando a esa persona que entró hace un mes y también puso 1.000 euros. Entonces cuando dejan de entrar personas, ahí se termina la red y ahí se acaba cayendo la empresa. Una empresa de network marketing tiene un producto o un servicio de alta calidad. Tiene un producto o un servicio que tiene un beneficio para el cliente y el cual el distribuidor le ofrece al cliente, el cliente tiene un beneficio, el distribuidor tiene otro beneficio y la empresa tiene otro beneficio. Realmente hay mucha diferencia entre esa empresa Ponzi o una empresa real de network marketing. Una empresa de network marketing real te cuesta tiempo, sacrificio y trabajo duro llegar a empezar a generar ingresos estables, sólidos a largo plazo. En una empresa Ponzi o una estafa piramidal te prometen hacerte rico en poco tiempo. Entonces la promesa suele ser gana mucho dinero sin hacer nada desde tu casa, sin prácticamente moverte del sofá. Entonces realmente hay bastante diferencia en ese sentido también. En una empresa Ponzi, dependiendo de cuánto hayas entrado, si has entrado antes o has entrado después, ganarás más o ganarás menos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distribución de la pirámide no es lo mismo que estés arriba, que estés abajo del todo. Entonces aquí viene siendo también una estafa piramidal y un esquema Ponzi porque si tú entras tarde y la gente deja de poner dinero, pues tú no vas a ganar nada de dinero y los que van a perder siempre son los de la base. Ahora, en una empresa de network marketing lo que ocurre es que no importa si tú entras al principio de todo, al medio o al final. ¿Por qué la empresa al final no está ganando de la inversión de los demás? Es decir, como tiene un producto o un servicio de alta calidad, esos ingresos de ahí te están pagando a ti como distribuidor o socio independiente. Entonces, en cualquier caso, da igual si entres antes o después, porque yo puedo entrar dos años después con una persona que entró al principio de todo y ganar mucho más dinero. De hecho, a mí me pasó que yo entré después que la persona que a mí me invitó y yo estaba ganando bastante más dinero en un punto de mi vida donde estaba ganando 5 veces más que esa persona que a mí me había invitado. ¿Por qué? Porque el network marketing reconoce y premia el esfuerzo, no la posición en la que tú te has entrado o en el tiempo que has entrado. Y otra de las características de una empresa de network marketing es que tiene garantía de devolución. Una empresa piramidal, un esquema Ponzi, no te ofrece ningún tipo de devolución o garantía en los primeros 7 o 14 días. Entonces, una empresa de network marketing real siempre te está ofreciendo una garantía de devolución en los primeros días, 2 semanas, 1 semana, 1 mes, dependiendo de la empresa y dependiendo del producto o servicio, para que tú, si no estás contento con la decisión que has tomado, puedas pedir tu dinero de vuelta y la empresa te lo reembolsará en máximo 5 días hábiles. Con estos puntos vistos acabamos de ver las diferencias entre el network marketing, entre lo que es una estafa piramidal, un Ponzi, el multinivel... Y hay muchas veces que eso confunde, hay muchas veces que no se entienden los términos. ¿Por qué? Porque es una industria... Y aquí viene algo muy interesante que te voy a contar. Hay personas que hacen que la industria del network marketing se confunda con los términos de estafa piramidal o de Ponzi. Porque ellos lo que hacen es tener una empresa o es asociarse a una empresa la cual dice ser multinivel, dice ser network marketing, pero es una estafa piramidal y te lo están vendiendo como algo que no es. Porque la industria es legal, pero hay personas que usan la industria para cometer ilegalidades. Y de repente te ofrecen productos de inversión con rentabilidades mágicas, te dicen que te dan el 1% diario durante 365 días, sin saber de dónde procede el dinero y siempre te lo venden que procede de algo que siempre tiene muchos tecnicismos. Que te va a costar entenderlo, que no es algo que digas, vale, lo entiendo a la primera, ¿no? Y todo eso lo que hace es que muchas personas caigan en estafas piramidales. Y hay un dato muy interesante que quizás no sabes, poca gente sabe esto. En la industria del network marketing ocurre algo. Y es que la industria del network marketing se venden productos, se venden servicios. Obviamente el cliente tiene un beneficio y después el promotor o el distribuidor tiene otro beneficio. Al final lo que está haciendo la industria del network marketing es eliminar intermediarios. La empresa en sí que va a vender unos productos, en vez de decir, mira, lo pago a la televisión, lo pago a los medios de comunicación, lo pago a la radio, lo pago en X sitio para que se pueda promocionar, lo que hacen es pagar esas comisiones, ese dinero que iría destinado a publicidad, para pagarlo a los distribuidores. ¿Por qué? Porque el boca a boca siempre da, obviamente, mucha más confianza. Y es algo que si yo te comento y tú me conoces de toda la vida y es algo bueno, pues es mucho más sencillo que si tú ves un anuncio la conversión es más pequeña. Y el dato interesante viene aquí, el 80% de las personas que hacen redes de mercadeo, que hacen network marketing, que hacen marketing multinivel, que es lo mismo, son tres nombres distintos, pero significa lo mismo, al final es network marketing. Lo que ocurre es que el 80% son mujeres y también es cierto de que es una industria que al final fomenta los valores, la educación, el desarrollo personal constante, donde si tienes un buen equipo de trabajo vas a poder crecer, es importante que escojas bien a tus mentores, todo esto te va a ayudar mucho en el desarrollo de tu persona y también a nivel profesional. Pero es una industria que no discrimina, es una industria que da igual si eres hombre, mujer, alto, bajo, feo, guapo, blanco o negro, que te va a pagar en función de las ventas que tú produces. Entonces, como en cualquier distribuidor, cuanto más facture tu negocio independiente, más facturarás, y más factura la empresa obviamente, y más dinero vas a ganar, más dinero vas a generar porque estás generando una facturación también mayor, donde se te paga en proporción de las ventas que tú generas como en cualquier negocio. A día de hoy, si tú tienes un restaurante, cuantos más clientes traes a tu restaurante, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué más dinero vas a ganar? ¿Por qué? Porque más gente estará comiendo tu comida. ¿Y el restaurante qué hace? Comprar toda la comida al por mayor, para venderte la más cara y así sacarse unos beneficios. La diferencia es que hay restaurantes, la mayoría, usan publicidad, usan carteles, para poder ser de repente más reconocidos, tener más alcance y poder tener más ventas. ¿Qué ocurre? Que ya hay restaurantes que te están diciendo, oye, si vienes tres veces a la cuarta vez, comes gratis. Si te traes cinco amigos que vengan contigo al restaurante, tú vas a comer gratis. Esto pasa mucho en los cumpleaños. No sé si alguna vez ha sido una fiesta de cumpleaños. Normalmente los locales de cumpleaños, el cumpleañero, tiene la entrada gratuita. ¿Por qué? Porque trae toda la masa. Esto pasaba también en la escuela, en las excursiones. Oye, quien organiza el viaje de fin de año en la universidad, en el instituto, el que lo organiza suele ir gratis. Los dos, tres, cuatro que lo organizan suelen ir gratis. ¿Por qué? Porque están moviendo mucho volumen de ventas que al final estás generando a la agencia con la que te irás de fin de año de viaje. Esto es muy interesante, porque la industria del network marketing hace exactamente lo mismo con productos o servicios. Ahora, no te confundas con lo que es una estafa piramidal, un esquema Ponzi, porque ahí te he mostrado los puntos. Es muy fácil confundirse, es muy fácil que te vendan algo que no es. Así que si hacen network marketing, este vídeo compártelo con otras personas de la industria que conozcas. Si hay personas escépticas, compárteselo también, porque quizás le pueda ayudar a ver de otro modo lo que es la industria del network marketing, que ya hay muchos profesionales a día de hoy que se dedican plenamente a ellos, entre ello yo mismo, y les puede ayudar a ver esta industria como lo que es, algo bueno, donde los productos y servicios son brutales. En la industria del network marketing, yo he probado cada producto de distintas empresas que son espectaculares, no te hacen milagros, pero obviamente son de muy buena calidad, a eso voy. Y después hay servicios también que son muy buenos. Ahora, hay otras empresas de network marketing que no son tan buenas, pero por ello no son una estafa, simplemente que tienen un producto de más baja calidad o algo que la gente no suele recomendar porque no es algo atractivo. Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Tú sabrás también a dónde asociarte, con quién te asocias y qué es lo que quieres construir. Pero lo que está claro es que es una industria muy buena que tiene una oportunidad tremenda de poder crecer en todos los ámbitos de tu vida y poder desarrollarte como un mejor ser humano. Dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo. Deja un buen like y suscríbete porque voy a estar subiendo más vídeos que te puedan interesar acerca de emprendimiento, acerca del network marketing, acerca de otras industrias y te estaré enseñando distintas formas para que puedas ir generando ingresos, para que puedas ir avanzando a nivel profesional en tu vida y también a nivel personal de desarrollo que muchas veces lo pasamos por alto y no nos enseñan a educarnos, a querernos y a desarrollarnos a nosotros mismos, que es bien importante. Un fuerte abrazo y se despide un servidor, Marc Uma Bertrand. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.